Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup. Hoy vamos a hablar de los labiales de Dermacol, de los nuevos que prometen una duración de 16 horas. Y ya que llegaron hace alguna semanita a mí, me dije, yo creo que esto lo tenemos que probar, pero bien. Aprovechando que estuve de vacaciones en Galicia, en Valladolid, y que esos son sitios en los que se come de manera contundente y se come muy, muy bien. Digo, vamos a ponerlos a prueba y vamos a ver cuánto duran de verdad. Ya sabéis que cuando comemos cositas que llevan salsas, aceites, los labiales tienden a retirarse mucho, mucho antes y no duran tanto. Lógicamente son productos que retiramos con aceites, con bálsamos, etc, etc. Así que voy a mostraros cómo se comportaron a lo largo de las horas los 6 tonos que yo tengo, que son estos de aquí. Son el 2, el 3, el 4, el 6, el 10 y el 12. Voy a dejaros en el blog una entrada con todos los swatches, cómo quedan puestos y, bueno, mis impresiones también, aunque las veréis aquí en el vídeo igualmente. Y, como veis, son un sistema de dos pasos. En primer lugar, aplicamos el color, propiamente dicho, esperamos un minutito a que se seque y después podemos aplicar tranquilamente la zona del bálsamo o del gloss. Algo que me ha sorprendido muchísimo es que no transfieren para nada. De hecho, yo ahora llevo aplicado el número 6, que es este tono así como labio subidito. La variedad de tonos es maravillosa, son tonos que a mí me gustan mucho, tonos corales, tonos rojos, tonos más nude pero subiditos, como digo. Y lo que os comento que me sorprende es esto. No transfieren para nada. Y esto es algo que me ha gustado a mí y que le ha gustado a mi chico también. Porque muchas veces cuando voy maquillada le da rabia porque si le da un besito pues se le queda marcado y eso pues no le gusta. Así que, la verdad que es maravilloso. Sé que existen labiales de este tipo en el mercado pero yo no había probado ninguno hasta el momento. Y no sé, que es algo que me ha llamado mucho la atención y me parece muy curioso. Comentaros también que son de muy fácil aplicación. Es decir, podemos poner capa sobre capa que no hace pelotillas. Hay algunos de estos que son súper, súper fijos que una vez aplicamos una capa si nos hemos equivocado en algún sitio y queremos rellenarlo y tal, como que hace pelotillas. Y eso es algo que da una rabia horrorosa y en este caso no. Lo único que hay que tener en cuenta es que no lo tenemos que aplicar justo después de un bálsamo labial porque se desliza demasiado y no queda el color opaco. Entonces yo recomiendo, si queréis hidratar el labio previamente, cosa que yo hago siempre, es hidratamos el labio, luego ya nos maquillamos, tratamos lo que tengamos que tardar y después cuando ya no tenemos ese exceso de producto en el labio, pues aplicamos el labial y ya está. Lo tenéis así como lo tengo yo ahora, perfecto. Normalmente los labiales que duran mucho, sabéis que acaban resecando y en este caso sí que es cierto que al cabo de 3-4 horas me notaba el labio como más sequito, pero no pasa nada. Aplicaba la zona del gloss del bálsamo y ya está, lo notaba muy cómodo y lo sigo notando muy cómodo y ya está, lo solucionamos de esta manera. Así que tras esta pequeña introducción sobre cómo son estos labiales, características y su modo de aplicación, simplemente nos queda ver cómo se comportaron a lo largo de las horas en los días de vacaciones. Me apliqué uno cada día durante 6 días y os estuve grabando un poquito, nada más aplicar, después de comer, después de cenar. Es cierto que no estuve maquillada 16 horas todos los días, pero bueno, podéis haceros una idea de cómo se comportaron. Así que os dejo con estas imágenes y al final del vídeo vuelvo con las conclusiones. ¡Hola! Vamos a poner a prueba el primero de los labiales de Dermacol, que es este que es el número 12. Como veis es un tono, labio bastante sufrido, súper precioso y lo guay es que no transfiere. Así que vamos a ver qué tal se comporta a lo largo de las horas. Acabamos de salir del asador Museo Siboney que está en Arevalo, en Ávila. Y hemos comido un revuelto de morcilla, un cochinillo y unas torrijas que estaba todo espectacular. Y así va el labial. No sé si lo podéis apreciar, lo del centro sí que se ha ido, pero bueno, creo que le damos un aprobado bastante, bastante alto. Bueno, pues son las 9 ya, así que llevo 11 horas maquillada. En el labial va así. Sí que en la zona central se ha perdido, pero vamos, es que con lo que he comido es normal. Y bueno, ya veremos al final del día cómo se queda. Pues nos vamos a dormir ya. Llevo como 15 horas maquillada o algo así. Y después de todo el día de comer, de almorzar, de todo, 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 algo queda. Así que creo que le vamos a dar un aprobado. Aprobadísimo. ¡Hola! Buenos días. Segundo día por Tierras Gallegas. Y en este caso vamos a probar otro de los labiales de Dermacol. Este es el 4. Quería utilizar esta vez un rojo, 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 ya que el ayer fue uno más nude subidito y ver qué tal se comporta a lo largo de las horas. Son las 12 y media, no voy a estar 16 horas maquillada seguramente, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya sabéis que entre comer, beber y todo esto hay veces que no duran todo lo que deberían o sí. Son las 3 y media, ya hemos terminado de comer unos espaguetis ahí con su salsa de tomate, con un montón de cosas y el labial va así. La verdad es que se ha ido un poquito la del centro, pero teniendo en cuenta que hemos comido pues eso, con salsas que siempre hace que los labiales se vayan más rápido, va muy bien. Ya ha finalizado el día y como veis, pues el labial va así. Se ha ido bastante, pero bueno, hemos comido bastantes cosas con salsas, pizzas y todo esto. Y llevo maquillada como 11 horas. Le damos en la probadilla. Buenos días, hoy continuamos de ruta por ahí y vamos a seguir probando los labiales de Dermacol. En este caso es el número 2, es este tono de aquí, tan bonito. Me lo he aplicado a las 11 menos cuarto o 10 y media más o menos de la mañana. Y como siempre os digo, veremos qué tal se comporta a lo largo de las horas. Hola, son las 5 y los 20. Después de haber comido una tabla enorme con un montón de cosas, con calamares, con lagostinos, con chuletón trito, con friambre, con de todo y patatas fritas y de todo. También croquetas y tiramisú, pues así va el labial. Creo que va bastante bien de momento, va a contar bastante bien el día y luego os cuento. Hola, bueno, acaba ya el día, llevo maquillada como 15 horas. Y después de todo lo que he comido y he cenado tan bien, el labial va así. Lo del centro obviamente se ha ido, pero yo creo que le damos ahí un notable alto. Buenos días, continuamos probando los labiales de Dermacol. En este caso es el número 10, que es este tono tan preciosísimo. Me lo he aplicado a las 9 y media de la mañana. Así que vamos a ver a lo largo del día cómo se comporta. Llevo maquillada desde las 9 y media, como os he comentado, y así va el labial. Ha sobrevivido a un cocido castellano que podéis imaginaros lo contundente que es. Y bueno, si me perdonáis, me voy a merendar. Hola, bueno, son como las 12 y media de la noche y así va el labial después de haber cenado y después de haber merendado, como os he comentado. Creo que supera bastante, bastante la prueba. Este es el cuarto, como hemos visto, y me quedan dos. A ver qué tal se comportan los otros, pero creo que vamos por buen camino. Hola, buenos días. Vamos a probar el quinto de los 6 labiales que tengo de Dermacol. En este caso es el número 6, que es este tono preciosísimo de aquí. La verdad es que todos me están gustando por el momento. Son las 11 de la mañana y veremos qué tal se comporta al largo del día. Ya hemos terminado de comer, en este caso un poquito de puré patata y de pescado. Y así va el labial. Como veis, la parte del centro sí que se ha ido un poco, pero vamos, ya está prácticamente perfecto. Buenas noches, son como las 12, 12 y algo. Y así es como va el labial. He meredado chocolate con churros, en un sitio super rico de Valladolid. Y hemos cenado unas pizzas, así que bueno. Así es como va, lo del centro como siempre se ha ido. Pero el colorcito lo tengo y tiene buena pieza. Buenos días. Vuelta a la normalidad, estoy esperando ya al metro para ir a trabajar. Y me he aplicado el último de los labiales de Dermacol. Este es el número 3, que es este tono tan preciosísimo de aquí. Y vamos a ver qué tal se comporta. Buenas tardes, acabo de comer hace un ratito, son las 5 y media. Hoy he comido un poco tarde porque he trabajado esta mañana. Y bueno, he comido sopa de ajo, el labial está así. La verdad que está perfecto. Me acabo de mirar en el espejo y me he quedado alucinada. Y bueno, en un ratito me voy a merendar y luego cenaré. Así que al final del día os diré cuál es el verdicto. Buenas noches. Pues con esto finalizamos la prueba que hemos hecho durante toda esta semana con los 6 labiales de Dermacol. Como veis, ahora mismo pues acabo de merendar y de cenar. Y está así. La mucosa obviamente se ha ido, pero si yo tengo el labio cerradito, parece que está intacto y perfecto. Le vamos a dar una nota bastante, bastante alta. Me han sorprendido mucho estos labiales. Los labiales, la verdad que sí, pero bueno, ahora os dejo con las conclusiones. Tras esta prueba con los labiales creo que queda bastante claro que son unos de muy larga duración. Que es cierto que si comes cositas con grasa y tal, pues se van a ir obviamente. Pero se fueron solo en la zona de la mucosa. El resto del labial estaba prácticamente perfecto a lo largo de las horas. Así que creo que son una muy buena opción de labial si necesitamos estar maquilladas un montón de horas. Porque es que duran muchísimo y son muy cómodos de llevar. Que a mí me da mucha rabia tener el labio muy acartonado. Hay otros, los de Sephora por ejemplo, que son muy buenos. Me acartonan un poquito más el labio. Entonces este caso me ha sorprendido un montón. El tema de que no transfieran me encanta. El tema de que duren una barbaridad, pues mucho, mucho más. Obviamente tú te lo aplicas y te olvidas. Yo siempre los llevaba en el bolso, pero decidí no retocármelos precisamente para que vierais cómo se comportaban realmente. El precio que tienen son $129 en Primor, con lo cual está fenomenal. Más que nada porque hacen sombra totalmente a otros de alta gama que duren también un montón de horas. Y no hace falta gastarse muchísimo dinero para tener un labial efectivo y que funcione fenomenal. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar en este vídeo. Me encantará que me dejéis aquí abajo en comentarios si habéis probado uno de estos nuevos labiales de Dermacol. Si habéis probado alguno de estos que duran un montón de cualquier firma, por favor dejádmelo en comentarios. Porque me encanta siempre bichear. Y ya sabéis que podéis suscribiros al canal aquí abajo si queréis ver más vídeos de este tipo, de reseñas, de looks, de todo este tipo de cosas. Y seguirme por todas las redes sociales, sobre todo en Instagram. Espero que estéis súper bien y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.